La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 16 de marzo, martes de la cuarta semana. Saludamos a quienes nos estén sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de... Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía. El Padre Keiter de Jesús Luciano, de la Parroquia San Juan Bautista, de Mata San Juan Villamella. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con el canto de entrada, nos disponemos a dar inicio a la Santa Misa. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, el Señor ha dicho en su palabra, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que el ejercicio respetable de este tiempo santo prepare el corazón de tus fieles para acoger adecuadamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres el mensaje de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del saguán del templo manaba agua al levante. El templo miraba al levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira al levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia levante. Me dio mil codos y me hizo atravesar las aguas. Agua hasta los tobillos. Me dio otros mil y me hizo cruzar las aguas. Agua hasta las rodillas. Me dio otros mil y me hizo pasar agua hasta la cintura. Me dio otros mil. Era un torrente que no pude cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía pie. Era un torrente que no se podía badear. Me dijo entonces, ¿Has visto, hijo de Adán? A la vuelta me condujo por la orilla del torrente. Al regresar, vi a la orilla del río una gran arboleda en sus dos márgenes. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina. Bajarán hasta la estepa. Desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida. Y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar. Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible, y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequías alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que en hebreo se llama Betesda. Esta tiene cinco posoportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado, sabiendo que ya estaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueven las aguas. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, El que me ha curado es quien me ha dicho, Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano. No peques más. No sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra de este día nos pone de manifiesto en la primera lectura y también en el Evangelio, de cierto modo, el agua. El agua que durante toda la historia se ha presentado como este elemento que habla de la pureza, de la limpieza. A nivel sagrado se presenta como lo que nos purifica y nos limpia. Recordemos en el libro del Éxodo, del Génesis, perdón, como en el diluvio a través del agua, el Señor quita la humanidad, purifica, pero también da origen a una nueva humanidad. En el Éxodo, el pueblo de Israel atraviesa el Jordán. El Señor le da de beber en el desierto también. Y hoy el profeta Ezequiel nos presenta esta agua que sale del santuario y que va a través de todo su caudal, purificando por donde pasa. Pero es Cristo ahora quien nos da el agua viva. Como le dice Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, yo le daré de beber un agua que les purificará. Y vemos en el capítulo 5 de San Juan, este texto que hoy meditamos en esta liturgia, cómo el Señor va a esta piscina, Betesda, donde los que quieren sanarse entran en ella. Pero ya cuando llega Jesús no hay que entrar en ninguna piscina porque Él mismo es el agua viva. Él mismo es también ese santuario donde brota el agua. Recordemos que en la pasión del Señor, el mismo evangelista San Juan nos dirá que de su costado abierto brotó sangre y agua, simbolizando este templo abierto de donde sale el agua que da la vida. Es importante también en este tiempo de cuaresma cómo nosotros somos llamados a vivir esta purificación. Pero no hay ritos mágicos, no hay ritos de supersticiosos, como este lugar de Betesda, sino desde una fe auténtica en el Señor. Una fe en el Señor que con solo su palabra nos llama a una limpieza, nos llama a curarnos. El Señor nos cura de nuestras enfermedades. Quiero detenerme también en este dato que nos presenta el Evangelio. Este enfermo llevaba 38 años ahí junto a la piscina y nadie le veía. Viene Jesús y le ve. Ese es el gran milagro del cristianismo, la caridad, el ver al otro, interpelarme por el otro. Vivimos en un mundo, una sociedad que promueve la indiferencia, nos promueve muchas veces mirarme a mí y mis necesidades. Jesús nos muestra en el Evangelio de hoy que hay que mirar hacia el otro. ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres quedar sano? ¿Lo identifica Jesús el problema? ¿Y quieres sanarle? Jesús se interesa por la situación de esta persona. Pero muchas veces nosotros no, pasamos por las calles y vemos a una persona y no molesta que esté ahí incluso. Quítenlo del medio, muchas veces decimos. Pero no, yo tengo que acercarme. Es lo que me enseña Jesús, acercarme al milagro de la caridad, el milagro del prójimo, el milagro de acercarme al que sufre. Pidamos al Señor también que nos ayude a mirar, pero no como los fariseos que miran al hombre, ahora sí le conocen. Tanto tiempo ahí ninguno le ayudaba a entrar en la piscina. Ahora porque lleva la camilla, sí, le conocen y se dan cuenta de que está ahí. Muchas veces también miramos para juzgar, no miramos para sanar. Jesús mira para sanar, no para señalarnos con el dedo. Que nuestra mirada en este día sea hacia el prójimo con la mirada de Jesús. Pidámosle al Señor que nos ayude a mirar como Él mira, para poder llevar una palabra de sanidad, de liberación, a tantos hermanos enfermos que se han tirado al borde del camino, incluso en las puertas de nuestros templos y de nuestras casas. Que el Señor les bendiga. Amén. Presentemos al Padre nuestras peticiones por nosotros y por toda la humanidad. Y vamos a decir, escúchanos y ten piedad. Escúchanos y ten piedad. Por la Iglesia, para que sea purificada y fortalecida en este tiempo de gracia y conversión, y para que el amor de Dios la renueve continuamente, oremos. Escúchanos y ten piedad. Por el Santo Padre, para que con apertura, equilibrio y fidelidad a la palabra de Dios, se deje guiar por el Espíritu y sirva a la Iglesia como pastor, solícito y cercano. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Por los que trabajan por el progreso de los pueblos y luchan por la conservación y el respeto de nuestra tierra, para que pongan su confianza en Dios, defensor del hombre y creador de todo, oremos. Escúchanos y ten piedad. Señor, escúchanos. Mira tantos hermanos que sufren el vicio, el pecado de la indiferencia. Y ayúdanos a vencer a través de la práctica de la cuaresma y que se instaure la caridad. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siente mi interior. Y con el pan, yo me ofrezco a ti, para que en tus manos, hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos. Oren para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos diste. Haz que manifiesten la ayuda de tu providencia sobre nuestra vida mortal, y actúen en nosotros como remedio de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracia mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito, bendito el que viene en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Señor, gloria y alabanza a ti, Señor santo eres. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho, hermanos, con su cruz, dénse la paz como signo de reconciliación. La paz. Coldero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Coldero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Coldero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la La paz Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz y tu amor y tu amor es tan sincero que eres tú mi sirineo cuando tengo que cargar alguna cruz he faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas ni te ofendes cuando por mi cuenta yo dejo el redil y me matan y me matan de consuelo cuando pienso que te pierdo mas tus brazos se abren siempre para mi eres mi sirineo eres amor y luz me has dado nueva vida muriendo en una cruz amado Cristo vivo que estás dentro de mí enséñame el camino para llegar a ti oremos purifica con bondad Señor nuestro espíritu y renuevanos con los sacramentos del cielo para que alcancemos también en nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros por Jesucristo nuestro Señor amén bien hermanas hermanos estamos llegando ya la parte final de la Eucaristía saludamos a quienes nos sintonizan a través de la radio la televisión los que nos siguen por el canal de YouTube www.televida.org.do gracias a ustedes presentes en el estudio nuestra querida Jocelyn en la proclamación de la palabra Clarisa Ismael en la animación musical y al padre Keitel de Jesús Luciano gracias padre por venir desde la parroquia San Juan Bautista de Mata San Juan Villamella enviamos un saludo a esa feligresía gracias por estar con nosotros puesto de pie ahora vamos a recibir la bendición señores de con ustedes con tu espíritu concede Dios misericordioso que tu pueblo mantenga siempre se entrega a ti y que incesantemente obtenga de tu clemencia lo que le conviene por Cristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y le acompañe siempre Amén glorifiquen al Señor con sus vidas pueden ir en paz Demos gracias a Dios Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa